Solo los dos, el mismo bar y un trago por terminar Una mirada en la oscuridad y una hasta mañana Solo un momento más, solo un minuto más Cuando tú te vas, ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Necesito oír tu voz Necesito tu calor Si tú pudieras estar aquí No sabes cuánto daría yo Las horas llegan y se van Ni en sueños te puedo olvidar Y un deseo va cruzando la ciudad Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí No te vas, ya nada es igual Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas, ya nada es igual No te vas, ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No te vas, ya nada es igual No te vas, ya nada es igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video